Vámonos Ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos a tu rasgo Nunca abriré el cuento Nunca me digas que me quieras Y que me vas a extrañar Mames, no me mires a los ojos Que me vas a hacer llorar Ay, dime que esta no será la última Así que te voy a abrazar ¿Será que todo fuera mentira Y el chingazo despertar? ¿Y será que todo fuera mentira El chingazo despertar? Un día más Una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más Una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más Una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Sí, sí, sí ¡Es urinario! ¡Suscríbete al canal! A MODE... 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 Gracias por ver el video.